hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal les voy a enseñar a corregir un error de Watt de Widget cuando yo actualizo quiero colocar una publicidad en mi pagina web a la hora de procesar no va a actualizar vamos a ver procesa que no hay un error en Widget PageList2 la pagina la lista 2 entonces la unica solución puede ser tediosa porque hay varias personas que tienen PageList1, PageList2, PageList3 PageList9, etc entonces simplemente ubican el PageList de esta forma y luego van antes del settings y antes del my ahí abren espacios porque van a colocar simplemente esto que es como encerrar en un comentario es un error dado a muchas actualizaciones y muchas páginas que tienen entonces le dan a procesar y si tienen más widgets con más listas ahí sigue el error entonces vamos a PageList3 voy a PageList3 y hago lo mismo antes de settings y antes de esta línea entonces copiamos esto copio porque no tengo en mi teclado actualizo actualizo guardo PageList9 está corrigiéndose el error ya les he dicho esto es de acuerdo a la cantidad lista de páginas que tienen antes del settings antes del my es un error tedioso a muchos solamente les da con una sola línea yo tengo varias páginas donde una sola línea no más tiene este error una sola PageList no PageList1 nada más pero en esta página tengo muchas PageList3 entonces le doy a guardar procesando y ahora si la actualización se realizó correctamente entonces ya puedo salir y eso sería todo el video del día de hoy